Música Le enseña a hacer el zorro a Antonio Banderas Una de las enseñanzas que le da es Nunca ataques cuando estés enojado Yo la verdad que el jueves estaba enojado Hoy por lo menos estoy menos enojado Por lo menos estoy menos enojado Entonces me tomé el fin de semana para ver la serie El comercial ya lo había visto Y quiero dar mi devolución Voy a contar todo, eh Voy a contar todo Todo con lujo de detalles A ver, arranco por la serie Primero Quiero decir que Ángel Di María, por lo menos conmigo Siempre fue un caballero Él No tuvo Por lo menos públicamente Que son los gestos que a mí me constan Yo no sé qué dice Este En privado Seguramente no sea nada lindo Pero no importa Públicamente Di María siempre fue un caballero Y su historia De superación De romper la pared De triunfar contra todo Es espectacular Es Es extraordinaria Es maravillosa Yo ayer La veía con mi mujer Y le decía Imagínate Nosotros estamos Re contra Orgulloso De Benja Que para mí obviamente Es el mejor no del mundo Porque es goleador De la liga De Bavi De Vicente López De Futsal Y de Futsal De la liga de honor En Estrella Federal Su club de Florida Y también cuando la rompen Vilo En Vicente López Imagínate si tu hijo Mete un gol en la final del mundial Como Di María No sé Yo no sé Que me tiro del quinto pedido Me tiro de la tribuna La gancha Me volvería loco Ahora Di María Por lo menos públicamente Siempre un caballero La serie me gustó La serie me gustó Está buena la serie Bueno A mí me convoca Juan Valdana Mirá Nacho Lo que Lo que son Las vueltas de la vida Juan Valdana Y Gonzalo Morosi Son un poco Los culpables De mi carrera Periodística Yo entro A trabajar en Radio de la Red En el 96 En el 97 Zafarián Que está acá a mi derecha Productor de Niembro Me dice Vas a ir A este Casting Nos había recomendado Niembro A Gustavo López Germán Paoloski Y a mí Para el Deportivo Un programa que iban a hacer en Telefe Fernando Mariano Gloss Y Aldo Proyecto Que iba a cambiar la dinámica Iban a tener cronistas Que van a la cancha Hacenlo de paso a paso ahora Pero en el año 97 Voy a hacer el casting El casting me lo toman Juan Valdana y Gonzalo Morosi Quedo Quedamos los tres Gustavo Germán y yo Bueno Juan Valdana Hoy Fue el director De la serie Romper la pared Contratado por Pexa En la empresa Agustín Pichot A su vez Contratada por Netflix Y la verdad es que siempre Tuve una gran relación Con Juan Quemero Fanático de Huracán Es más Ayer hablé con él Ahora está filmando En México Y le dije Gracias porque La última Este La última parte Que para mí me da Me da un protagonismo Muy grande Porque cierran la serie Háblame Si hablo yo Háblame Termina Pero a mí me gusta Que salga en el final Lo que digo en la serie En esa nota que me hizo La productora de Pichot Que digo La verdad yo pensé que Di María Era pasado en la selección Es lo que pensaba Sí Lo digo Me equivoqué Pido disculpas Y es lo único Que me arrepiento En mi carrera Haber hecho ese show Que hice buscando rating En el show del fútbol Que he despegado yo Y no otros Pero no importa Yo me hago cargo Me la banco Porque me hago responsable De las cosas que hago en mi vida Porque en un programa Re contra exitoso Como el show del fútbol Sobre todo en la época De Alefantino En un canal de aire Como América Un periodista conocido Está bien No pasa nada Me la banco Ahora Juan no me mintió Juan lo que Me dijo Te quiero hacer una nota Aclaro algo La productora de Pichot Me pagó la nota Aclaro Porque esto es un negocio A ver Romper la pared Es divino Todo Todo espectacular Es un negocio Para Netflix Para Di María Para Pichot Para todos Esto es como Cuando vas a hacer un bolo En la novela Te va bueno Si querés participar Netflix tiene presupuesto Te pagamos Dale, perfecto Bárbaro O sea que lo aclaro Lo aclaro Si, cobré por la nota Pero quería dar la nota Quería dar la nota Y quería decir Lo que dije en la nota Más allá del archivo Del show del fútbol También le agradezco A los abogados de América Porque cuando Valdana les pidió El archivo Del show del fútbol No se lo querían dar Para cuidarme Gracias a Alfredo Lozano Que me Llamó y me dijo No se lo voy a dar Yo te quiero cuidar a vos Yo le dije No, vos dáselo Yo me hago cargo Si yo lo hice No tengo problema O sea, estoy arrepentido Pero no tengo problema Que lo pasen Si es algo que yo hice Después también En la Charla que tuve Con Nacho el viernes Nacho me dijo Mirá, yo laburo con vos Hace un año y medio Hace un poco más Un año y medio Un año Casi dos años Y le pediste disculpas Cinco veces O sea Le pediste disculpas Mil veces acá Que yo viendo la serie Digo No lo ponga más De titular No lo ponga más De titular La verdad es una boludez Pero reconozco Que en un canal de aire En un programa Re contra exitoso Como el show del fútbol Puede Lastimar a la familia Entonces Como me considero Un tipo de bien Y yo sé que no soy Una mosquita muerta Sé que no soy Un santo Sé que voy al frente Que soy picante Con mucho Pertanolita del fútbol Y me la banco Y me hago cargo Pero si Cuando siento que Que lastimo a otra persona Pido disculpas Tengo un montón De Defectos Ahora Una virtud que tengo Me equivoco Pido disculpas Entonces Pedí disculpas en los medios Le pedí disculpas A Jorgelina Cuando me la crucé En el avión En la Copa América Yendo de New Jersey A Miami Después del triunfo Prente a Chile Yendo a Miami Para jugar en Perú Le pedí disculpas Se puso a llorar Desconsoladamente Me hiciste sufrir mucho Pedí disculpas A ellos Son los padres Estaban del otro lado Del pasillo Le pedí disculpas A la mamá Una señora divina Ya está Nene Divina la mamá Le pedí disculpas Al padre El padre No me miró No me dijo la palabra Sentí mucha bronca En su mirada La respeto La respeto Porque Amigo Me toca esa avenja Que repito Juega el fútbol Babi Futsal Futsala Me toca esa avenja Y me vuelvo loco Lo entiendo Lo entiendo Pedí disculpas En la serie Fui Hice la nota Con Valdana Pedí disculpas Ya más no puedo hacer Como dijo Bilota hoy En desayuno americano No puedo ir al Vaticano A pedir disculpas Ahora Viendo la serie Y sobre todo el comercial Pero voy a empezar por la serie Si hay cosas Que quiero decir que Que la verdad no me gustaron Y las quiero decir porque Y esto no es que estoy llorando Ni A ver Ni me quiero hacer la victia Para nada Yo voy al frente Me la banco Me la recontrabanco Me banqueé una pelea Mediática Mano a mano Con Maradona Mirá si voy a estar curtido Maradona El deportista Para mí Más importante De la historia Más importante De la historia Mirá si estoy curtido Mirá si tengo el cuero duro Pero estoy recontra preparado Yo la verdad Quería pedir disculpas Terminarla Ahora Cuando una persona A pesar que le pedí de culpa Mil veces Cada vez que sale al aire Es un sorete Es un pelotudo Bueno Ya un poco me cansa Ya un poco me cansa Jorgelina Tiene derecho a hacer lo que quiera Obvio De hecho lo hace Y como se sintió Lastimada Ofendida Bueno Hace todo Bárbaro Yo también tengo derecho A defenderme Yo también tengo una familia Que sufre Y que no le gustó El comercial que hicieron Entonces también tengo derecho A decir lo que pienso Lo que me parece Y por ejemplo De la serie No me gustó Lo que hizo Jorgelina Con la hija Poner a una nena divina Dos nenas divinas Con Ángel Poner a una nena divina A decir Mi papá le cerró El orto de los periodistas Me parece Nefasto Me parece Nefasto Usar a una nena No sé que la tiene Divina Para eso me parece Nefasto Después Hablar No me gustó Eso no me gustó Hablar de listas negras Hablar de listas negras Me parece De terror De terror Listas negras En la Argentina Era lo que usaba La dictadura Para hacer Desaparecer gente Una lista negra Hacían desaparecer gente Había una lista negra De periodistas Certitas Que no podían Laburar más Que se tenían Que ir del país Entonces ¿Qué es lo que Quiere esta chica? Que Que ni Lieberman Ni yo Laburemos nunca más Eso es lo que Quiere con su lista negra Estás equivocada Estás equivocada Está llena de odio Está llena de rencor Está llena de resentimiento Allá vos Allá vos Con eso Yo hablo hoy Voy a ir mañana Para Pamela David Y no hablo más de esto Pero voy a decir Lo que siento Y voy a ir al programa De Pamela mañana Porque la considero Me amiga Porque laburé con ella Porque lo quiero a Daniel Porque vino a mi casamiento Porque lo quiero a Vilouta Y voy también a ese programa Y listo Y la corto Y la termino Vos querés seguir Con tu resentimiento Con tu rencor Seguila Seguila Yo la termino acá Pero si voy a decir Todo lo que me parece Entonces No me gustó Lo de la hija No me gustó Lo de ella Que sigue saliendo al aire Que sos un sorete Que sos un boludo Me parece que Que Por lo menos Para mí Para mí ya terminó Y repito Repito No es que me estoy victimizando Ni me hago el pobrecito Para nada Ella le dijo Esto lo contó Daniela Torre Que Somos Libre y Marillot Dos fracasados Bueno Te cuento Jorge Lina Que Este programa De Radio La Red Fútbol 910 Hace 5 años Hace 5 años Por lo menos Quizás 6 Es el programa Que más share Tiene De Radio La Red Programa Radio Perdón Por excelencia La Radio del Fútbol Por excelencia Bueno En la Radio del Fútbol Hace 5 o 6 años Que el programa Que más share Tiene todos los meses Es este Hay un solo programa Que le gana a Mitre Y Mitre Le gana a 24 El único programa Que 3 o 4 meses El año Le gana a Mitre Somos nosotros En Fútbol 910 Mirá que fracasado Mirá que fracasado Que soy Mirá que fracasado Después Dolina A veces le gana La Medianoche A Nelo También Nosotros De 21 a 0 Dolina De 0 a 2 Los únicos Que le ganamos A Mitre Este programa Bueno Dos Martín Fierro Dos libros Laburo en Direct TV Laburo en Radio Tony Will Laburo en Bolaví Escribo para Zona Deporte Mirá que fracasado Que no me siento Ningún fracasado Y ahora voy a hablar Del comercial Así que fue Lo que más me molestó Y también quiero contar Por qué Fue lo que más me molestó Porque a mí me convocó Me convocó La productora O agencia Que iba a ser El comercial Y me ofreció Participar del comercial Me escribió Una chica Que trabaja En En la productora Candelaria Divina Se presentó Y me dice Queremos esas partes De criticadores anónimos Y me pasa un La verdad Un guión muy light En donde dice Lo que yo tenía que decir Era Hola soy Totipama No critico A Di María Hace dos años Y los únicos Fideos que critico Son los que hace mi suegra La verdad Le dije que sí Porque parecía Algo gracioso Que era una linda manera De cerrar La historia Riendome de mí mismo Listo Arreglé Arreglé Mis horarios Me pagaban muy bien Me pagaban muy bien Por eso Se iba a grabar Un viernes Un viernes Un viernes a la mañana Ya no sé Si hace tres Tres viernes Cuatro viernes A la mañana En flores El jueves A la tarde Me pasa La producción El guión definitivo Y ahí veo Que el guión definitivo Era Una burla Hacia mí La tenés adentro Esto que el otro Y una burla A Martín Lieberman Que no estaba ni enterado Entonces yo le dije Mirá De ninguna manera Voy a participar De este guión Donde Donde te reís de mí Con el ETA Y donde Escrachás A otro periodista Como Martín Que además Soy amigo Y que te anticipo Ese es esto Te va a hacer un juicio Uy no Pero por favor Bueno Así charlas Hasta Las doce de la noche No cambian el guión Yo me bajo Y no voy Y después No solamente Quisieron el guión Sino que Contrataron a un actor Que hizo de mí A otro Quizás lo tengan Contratado Que hizo de Martín De ninguna manera Le voy a hacer juicio A Di María Ni a Jorge Lina No le voy a hacer juicio A Di María No le voy a Lo aclaro No le voy a hacer juicio A Di María No le voy a hacer Juicio a Jorge Lina Tampoco Más allá que estuvo En el comercial Pero Pero si me estoy Asesorando Y lo cuento Si me estoy Asesorando Para ver Si Si puedo accionar Contra la productora Que hizo el comercial Y contra Netflix Que su socia En el comercial Porque si ellos Me llaman a mí Con un guión A participar De criticadores anónimos Cuando yo no estoy De acuerdo con el guión No lo cambian Y contratan A un actor Bueno yo me estoy Asesorando Si Y la verdad que Si tengo derecho A reclamar Le voy a reclamar A la productora Y a Netflix Por el comercial No por la serie Queda de la serie Más allá de las cosas Que dije Este Está en todo su derecho De hacerla Y Y decirla Y a ver Y decir la cosa Que quieren Y hacerla como quieren Después Ahora En el final Del comercial Porque me llamaron Un montón De De amigos El fin de semana Hablé con gente amiga Y también hablé Con un psicólogo Me dice Vos ves de lo que es El final Del comercial ¿No? Cuando Jorgelina dice A estos Angelitos Liberalos A Tito Que es Totti Todavía no O sea La interpretación Psicológica Que me dio es A los 45 millones De argentinos Y esto lo dice Di María En la serie Prefiero venir a Argentina A que me puteen 45 millones De argentinos O sea que era Como dijo Vilo Cuando ella dice No, no A Tito No me lo liberes Es como que Está liberando Los 45 millones De argentinos ¿No? Que interpretados En esa Señora muy simpática Esa actriz Este Divina Que aparece En el comercial Bien demagoga La gente A la gente La perdono A la gente La perdono A este no A este Vamos a seguir Dándole Vamos a seguir Humillándolo Vamos a seguir Escrachándolo Vamos a seguir Señalándolo Y la verdad Que no me parece bien La verdad Que La verdad Que repito Que no No me parece bien No me parece bien También le quiero Decir A Yanina La Torre Y Ángel Debrito Porque los Los vi el otro día Que no me siento Ni un ridículo Ni un Ni siento Estar demente Si Ángel Yanina Que cada vez Que me presionan Para el AM Estuve No Me considero Ni demente Ni ridículo Y estoy seguro Que si a ustedes Los utilizan Ya sea Ángel O a Yanina Para promocionar Una serie de Netflix Ridiculizándolos No les gustaría No les haría tanta gracia Como les hizo el comercial Del otro día Si No estoy Ni demente Ni soy un ridículo Me estoy asesorando Y si considero Lo voy a Voy a mandar A la A la productora Y lo último Lo último Que quiero decir Es que Jorgelina Debería Prender De Scaloni Mira De Scaloni Se dijeron Cosas Mucho peores Que De Di María Mucho peores Que De Di María Pero le dijeron Serrucho Le dijeron Traidor Le dijeron Que no tiene código Le dijeron Novato Le dijeron Principiante Le dijeron De todo Que hizo Scaloni Se tomó Se tomó Revancha Con la prensa No Lo que hizo Scaloni Fue Chicos Yo hubiese dicho Lo mismo que usted Si recién empezaba Tienen razón Para mi Jorgelina Debería aprender De Scaloni Scaloni Es un ejemplo Scaloni Perdonó Scaloni A todos los periodistas Que lo Que digamos Perdonó Ella no puede Bueno Está bien No puede Problema de ella Problema Yo prefiero Prefiero gente Como Scaloni Se dijeron Barbaridades De Scaloni Barbaridades El tipo que hace Ponele otra maquilla La verdad Muchachos Tenían razón Si Si no He dirigido Nunca a ningún lado Y después Si Antonella Rocuzzo ¿No? Que es Es la primera dama Del fútbol mundial Porque es la esposa Del mejor jugador del mundo Para muchos El mejor jugador de la historia No se le conoce La voz Y mirá que lo hemos criticado A Messi Mirá que lo hemos criticado A Messi Y Messi Es un poquito más Que Angelito ¿No? Ocho Ocho balones de oro Cuatro champions Ochocientos y pico De goles ¿No? Es Es un poquito Más grande Me parece que bueno Ese es el Ese es el camino Quería hacer Mi descargo Y Y la verdad Te digo No estoy buscando Puterío No estoy buscando Seguir esto Hablé ahora Porque quería Porque nunca me escondo Siempre En mi vida Le pongo el pecho A los conflictos Si me tomó unos días Consejo a mi amigo Nacho Bano Que se me pase el enojo Jueves Viernes Fin de semana Vi la serie Tranquilo No tengo por qué Quedarme callado Yo me equivoqué Listo Como dijo Dio Equivoqué Yo me equivoqué Y pagué Perfecto Pedí disculpas Doscientas mil veces En la serie Personalmente Y esta chica Te sigue Carchando Te sigue señalando Te sigue insultando O sea el aire Ya está Ya está Quiero decir Quiero decir Lo mío Si Este Para mí Termina Mañana voy al programa De Pamela Si A decir Lo mismo Que dije acá Y Y ya está Ya está Pero Pero bueno Quería darme opinión Si Porque me escribieron Un montón De De colegas Un montón de periodistas Me escribió la gente Y ustedes que están del otro lado Creo que me quieren escuchar Mi ejército Mi soldado Que nos siguen todas las noches Que nos hacen en este momento El programa más escuchado De 21 a 0 Quiero que sepan Qué siento Qué pienso Qué me parece la serie Qué me pareció El El comercial Y otra cosa que descubrí Nacho Es que los periodistas de espectáculo Son El mejor rubro De la Argentina Me llamaron todos Guido Zafora Luciana El Busto Fernanda Iglesias Que también es de Es un poco de De actualidad Pero bueno Santiago Esposato Eh Dania Ambrosino La producción de intrusos A la que le agradezco Me llamó una chica De Canal 9 Bueno La verdad Y Y nadie O sea Todos fueron a la fuente Y nadie Tergiversó Absolutamente Nada De De lo que dije Así que Gracias a A todos Eh Y gracias a ustedes También por Por darme este espacio 22 Hola gente Hemos llegado al final Del video Suscríbanse Hay mucha gente Que no está suscrita A nuestro canal Es completamente gratis Denle me gusta Comenten Y acá les dejo la lista De toda la gente Que da una mano al canal Este canal está completamente Desmonetizado Por razones obvias Subimos radio Subimos programas de radio Y no es contenido propio Les agradezco a todos Lo que hay de dar una mano Y bueno Nos vemos en el próximo video Que tengan un muy buen día Muy buenas tardes Muy buenas noches Cuando nos estén escuchando Gran abrazo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!